Es que les quería contar un chiste chiquitas que siempre que vamos a la tienda, Rufles paga como los esposos esos que van cuidando a las esposas para que no gasten mucho dinero. Y entonces llegamos a una carnicería y Rufles iba a pagar y abrió la carterita y el señor de la carnicería me clava los ojos y me dice, ándele, quítele todo el dinero, le digo, no, todo el dinero es mío, nada más que él es mi administrador. Estábamos el viernes chiquitas, andábamos rastreando comida basura porque fue la entrega de certificados de América y yo andaba súper apuradísima y no quería cocinar. Entonces dije, no, pues unas suculentas pizzas y fuimos a las pizzas y como andaba de glotona, dije, pues me llevo pollo y pizza. Entonces tenían unos cartelones ahí en el Papa John's que si no te ofrecían canelazos, te los llevabas gratis. Y dije, aquí tengo mi oportunidad para agarrar algo gratis porque como nunca veo ofertas y a mí me encanta, es como una adicción mirar algo, algo que sea gratis. Y entonces dije, aquí voy a trampar la oportunidad, pero no, la chica estaba, la chica estaba al cien, sí me ofreció los canelazos. Entonces me pasé al chur, porque están juntos y le pedí pollo y pan, ¿cómo se llaman? Los biscuits. Y me dice la chica, ya me cobró y me dice que tenga buena tarde. Y entonces se miraba aquí en el, un letrero de que si no te ofrecían unas chingaderas así que se veían bien ricas en el, en la foto, que me las llevara gratis. Y entonces yo dije, sí, aquí es mi oportunidad de agarrar algo gratis. Y entonces la chava nomás me dijo, buenas tardes, que tengas lindo día, bye. Y me quedé, y me quedé un ratito parada. La chava es haber dicho que quiere estar señora aquí parada, pero le dije, oye, ¿a los cuántos segundos puedo pedir mi, mi combo gratis? Porque no me lo ofreciste, dijo, ¿qué? Dijo, bueno, déjate, lo doy, pero lo peor es que me dio cuatro pinches chingillos así, hasta la panza me ardía llenos de grasa. Ah, esos estaban bien picosos. Y mi esposo dijo, te clava nomás porque de cosas gratis. Castaneda Díaz, América de Cajaniel. Allá va dando sus caminaditas. ¡Ay, qué divino! A veces siento que tengo problemas de personalidad, chiquitas, porque cambio muy drásticamente. Pero imagínense tener cuatro personalidades y lidiar con ellas, pues ya no sé ni cuál soy la verdadera. Una personalidad rufle, que es el niño más chiquito. Y luego Mario, América y Vicky. Van a volver loca juntos los cabrones. Miren, chiquitas, chicas listas. Aquí desmoroné este piloncillo. Siempre estoy peleando con mi marido porque le ataca dos y media de esplenda a una taza de café. Y le digo que es mucha azúcar refinada. La azúcar refinada descalcifica los huesos. Así que yo ya le compré dos piloncillos. Este es uno. Aquí me cupo en este frasco reciclado. Y aquí se los puse para que vieran cómo quedaba desmoronado. Porque él me dice que chupo mucha mercadotecnia. Y entonces ahora sí, como esto es natural, se lo desmoroné para que endulce su café y no utilice la esplenda.